A ver que dice, aquí me acuerdo que la idea es la autopista, aquí es la manga que llega en Berrillo, sombra mejor, o fue en la catedra. El día que tú naciste la voy a decir a tu madre, que eres un retrato vivo de un amigo de tu padre. Todo es mentira, todo es quimera, y en carnaval todo se espera. Que los gritos afligidos llenen toda la ciudad, adiós mis fieles queridos, la salina muere en paz. Y ya sin más insistencia os digo, damas y mancebos, tengan ustedes paciencia y agarraos bien los huevos porque empieza la silencia. Amén. Si en el quinto no hay perdón, ni en el sexto hay de bajar, ya fue el de arriba al cielo y en el vierno de bajar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con el móvil? ¿Dónde estás? ¿La cámara, la cámara, la cámara? ¿Dónde? Joder, no a ver el móvil. ¿Qué no son? ¡Andan!